Sabe feo, ¿no? Sabe horrible, wey, sabe horrible No, wey, sabe asqueroso esa madre, wey, no, va a calabar Hola, ¿qué tal, amigos? Estamos con un nuevo video aquí en el canal Somos Cacahuate Negadín, chaquetín, nuevo video en el canal Ha sido Cuchín, chaquetín, de hoy en día yo le traemos un video muy chingón No sé si a ustedes les gusta la sección de revolviendo cosas De mi parte, muy chingón, ¿verdad? Les voy a comentar, para Negadín es un video muy de los más chingones De los que va a disfrutar más Lo he esperado tanto, lo he esperado tanto Tú no mames, wey, ya, compórtate, cabrón, ya eres grande Pero para mí la verdad es que no Y creo que va a ser el último, el último video de revolviendo cosas en este canal El último video de revolviendo cosas en este canal Ya no va a haber más, se acabó Aquí es el final Pero Negadín lo quiso hacer en grande Quiso festejarlo así Entonces Negadín le alquileo, planta de ¡Revolviendo toda la cerveza en el supermercado! Ah, caray, eso sí me interesa, eh Wey, wey, la mames, qué chido Ya esperé tanto este momento, y ha llegado Voy a tomar mis cervezas Que no mames, cabrón Qué pinche vergüenza me das Vamos a revolver todas las marcas que encontremos en el supermercado de cervezas Negadín Y así es, amigos, yo no tengo nada de experiencia en estas cosas No sé ni de marca, no sé cuál es el mejor sabor No sé cuál es el precio Desconozco, no tomo nada de alcohol Pero el Negadín es el mero que pasa aquí El experto, el gerente, el maestro, el crack, el ídolo de ídolos Entonces, él me va, no me va a enseñar Pero sí voy a tener que probar lamentablemente solo por el día de hoy Y solo por usted lo voy a hacer Y no creo que me agrae de haber si no vomito No creo que vomites, Wich, es algo muy rico Pero para eso, traigo un acompañante Traes a otro experto también, mamá Mira, ella y yo creo que estamos haciendo, yo creo que debe estar como al 100% y a 85% Casi me alcancen en la experiencia de cerveza Así que traemos a la... ¡GANI! ¡GANI! Queremos a otra borracha Otra borrachaza que... ¡Qué despeza, eh! ¡Ay, más o menos, más o menos! ¿Cuál es tu marca favorita? ¡Ay! A mí me gusta mucho la X-Life ¡Oh! Muchos comentando, la Katy se sabe, la Katy se sabe ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y tú no, GANI? La verdad, la verdad, a mí me gusta mucho la Corona Pero últimamente como que el sabor cambió, me fui para la Tecate Life ¡Ya es princesa! ¡Ja, ja, ja! ¿La de princesa? ¡Ya princesita! Y el Wich, así, ¿cuál será la Tecate Life? No, pues yo no puedo decir cuál es la mejor para ti ¡Ja, ja, ja! Un juguito fructivo ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno, amigos, entonces no se despegue del canal Nogarín Así que vamos a comprar esa cervecita que te espera en tu estómago Así que estén bien frías, por favor, así que Wich, ¡GANI! ¿Qué onda, pinche Wicho? Bienvenido con la basura al volante ¿Cómo estás, carnal? ¿Cómo estás? Bien, 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 aquí estamos aquí, pues ya, en tu primera sección, ¿no? De la basura al volante Güey, fíjate que yo tenía tantas ganas de hacer esta sección, güey Y me animé por ti, güey, porque ya sé que eres el más serio del crew Y dije, voy a invitar al pinche Wicho, porque ese güey me enteré por ahí Que ya tienes un canal, güey, ¿es cierto? Sí, ya casi hacemos dos años en el canal de Somos Cacahuates Con un tal pinche Nuegado, güey, ¿no? Nuegado, es muy chingón ese vato La gente es que somos de los primeros integrantes de Reto Jorgeis Hola, ¿qué tal? Yo soy Jorgeis Y hemos hecho un desmadre con ese cabrón, pero Nuegado es muy, muy rifado Yo soy el más serio del crew, pero pues ahí le estamos dando en Somos Cacahuates Con toda la actitud, más que nada Fíjate que me da gusto, güey, que tengan éxito Tú y ese pinche gordo de nuevo Que me cabe bien, me cabe bien Es un desmadre, es a toda madre A toda madre, o un desmadre El pinche Nuegado, pero bueno Traje a ti, porque te quieres unas preguntas, güey Ahora le va, va, a ver, tú lanza las preguntas aquí, vamos a contestar con toda sinceridad Mira, Wicho, la primera pregunta que te quiero revisar es ¿No te aburres el pinche gimnasio, güey? Mira, yo siento que la vida tiene que ser divertida, güey No, que puro gimnasio, gimnasio Y que tanta mamada, que proteína, que dieta Mira, la vida es para divertirse, güey Mira, yo, yo en lo particular La pinche basura, cada viernes se va a ir reventando ¿Cada viernes? ¿Cada viernes? Cada viernes, cada viernes Así como antier, fue viernes Yo estuve de reventón, me fui con unas viejas Rebotando las nalgotas Cochino degenerado Etcétera, etcétera Ese es el chiste de ser feliz en la vida, güey Pues yo, ¿qué te digo? La verdad, yo no voy al antro No me gusta el antro, nada, nada Ni a mí, ni a Jorge, de eso te lo puedo decir Tampoco tomo, tampoco fumo Y yo creo que el gimnasio, pues ya es No algo tanto por estar mamado, sino porque me gusta Es un estilo de vida Pinche, güey, ¿qué estilo de vida? Ni que la chingada Mira, es más, este viernes que viene, güey, te puedo llevar al puto table ¿Este es tu ídolo? El mío, sí Mira, no, no vamos a desvelar tanto Yo sé que el mamado tiene que dormir bastante Porque si no es lo que es el pinche músculo Yo sé esa madre, yo de mis tiempos Y yo lo hacía ejercicio Güey, eres luchador, ¿no? Sí Ajá, yo soy luchador Pero los luchadores somos todos barrigones, güey Hacia chile ahí puro pinche panzón Y a la verga, güey Ajá Pero mira, tu voy a meter al table, güey No Yo tengo una amiga que se llama Alicia, güey No, papá La Alicia, güey, te la va a dejar bien lisa Vaya dato perturbador No, papá No, mami Te apuesto, te apuesto mucho que te vas a enamorar de la Alicia No, güey, no, ya No, me van a cortar los huevos y voy Pero pues gracias, te agradezco mucho la invitación basura De que me lleves al table, ¿no? Tal vez si te lo aceptes Nunca he ido al table, ¿eh? Eso sí Nunca he ido a un table La neta, la neta Hay gente que está viendo este video Jamás he ido a un table, no O sea, más que nada ¿Sabes dónde lo he visto? Únicamente en GTA V Que hay un table y que entras ahí, güey Nada más ahí Fíjate, güey, que la verdad Llegas al table y sientes la aromita a coco Y las mujeres huelen a coco ¿A coco? Coco, fresa, oh Y entras, entras, literal, literal Ya vas a madre así La verdad, las cosas como son De volada Sí, mira, güey, la verdad Vas a salir enamorado No con más pinches piojosas que hoy en el portobal Pero eso sí, güey, déjame decirte Déjame decirte que si vas a ir al table Necesitas mínimo unos 5 mil dólares Ah, su puta Mínimo ¿Por qué? Porque cada mujer que sienta al lado tuyo Ajá Aunque estés muy guapo Te va a bajar tu lana, güey Yo te lo digo Mira, yo esta pinche máscara No sabes cómo es mi rostro, güey Yo soy guapo, güey Miente, miente Ah, ya Y cuando voy para allá Me quito la puta máscara, güey Ah, papá Pero aún así me bajo mi dinero No entiendo, güey No, manches Yo de ahí salgo enamorado siempre, güey Y te quiero llevar Para que sepas Mira, una vez es que la vas a sacar de trabajar Y te vas a hacer cargo de su chamaco De hecho, ya salí con una de ellas, güey Ajá Ay, papá Y me dijo que no me quería por mi dinero, güey Ah, ya Ya ves que en la lucha libre gano bien, güey Sí, sí Y agarra muchas mujeres Y todo eso Y ella me juró Que me quería por mi pinche rostro, güey Ah, manches, güey Ey, güicho, igual La segunda pregunta es esta, güey Va, va ¿Por qué chingada madre Ya no hacen el señorita Laura, güey? ¡Hola, Isamare! Le he vuelto Con un caso inédito Que no se lo pueden perder Pues no hemos hecho señorita Laura Fíjate Porque no lo ha pedido el público Porque pues igual Hemos tenido otros proyectos Con Reto for High Pero es algo Con los videos que empezamos Sí, de hecho Fíjate que yo me encule de esa sección ¿Y sabes por qué? Porque tú te ves bien guapa de vieja, güey Te queda bien el vestidito rojo Yo sí te doy, güicho Que no aconsejo, güey Chavos, si quieren que siga esta sección De la basura al volante Dejen su comentario acá abajo Digan, basura, eres la ley Basura es mi ídolo Y yo voy a seguir con esto Este es el primer cabrón que traigo Del siguiente puede ser el pinche Jorgeis Eso Pinche anguila viviente Me lo voy a pierrotar aquí No, güey, tranquilo Este, ey Pero sabes que además Siento que esto lo he visto en algún lado, eh No, cuál, güey Yo soy el que inició este pedo, güey No, se siente Yo no estoy copiando nada Ey, güicho, no, no Siento, güey No, güicho, estás pendejo, güey Nos rompamos la madre Si piensas que yo estoy copiando, güey Bájate a la venga, güey No, no Amigos, no se esperen de cada vez Somos cacahuates Seguimos con la sección de revolviendo cosas Ahí nos vemos Porque este güey se enojó Como vemos Ya estamos aquí Donde vienen las cervezas Ay, chequen qué es ¿Qué? No sabe, güey Güey, y tú ¿Por qué te metes en lo que no te importa? Esas son bebidas Pero con licor, güey Las cervezas están más acá Ese Jack Daniel, pues, no es No, eso es licor, güey Las cervezas están aquí, mira Este es cerveza Este es cerveza Este es cerveza Ah, ya, ya Todo aquí está, mira Las cervezas No, eso es licor, güey Las cervezas están aquí, mira Gracias por ver el video. Bueno amigos, estamos a punto de empezar la sección favorita y la última sección de Somos Cacahuates de Revolver Cosas. Hey Wicho, pero me estoy dando cuenta que tú trajiste esta pendejada, güey. Esto no es cerveza, esto es... tiene licor, güey. Y todavía traemos, güey. Si el chiste es un imperarse, güey. ¿Con cuál vas a empezar tú el video? Bueno, voy a empezar con la más consumida que hago yo, me imagino, ¿no? Que es la corona extra. Esta cerveza, güey, es la que más consume. De esta toma mi papá, güey. Voy a dejar de beber. Es que mira, es que hay dos, güey. Esta y la picante es la que más se consume, güey. Pero yo siento que se consume un poquito más de esta. Pero antes, miren, un buen borracho antes de destapar una lata tiene que agarrar su playera ahí. Y limpiarlo, ¿va? Ya después, mira. Fincha, güey, lástima que no me puedo chingar todas las cervejas y no de un zorro. No, la vamos a probar, mira, güey. Esta, ya sé qué sabe, pero la tengo que probar, ¿no? No, 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 no. Picar, güey. No, no, no. ¿Está de rica? Ahí la puedo probar, la tinta de bicho la quiero probar. Mira, hijo de tu puta madre, no vas a entender, ya dejas de tomar, cabrón. ¿Me entiendes, pendejo? Pate aquí. ¿No te gustó, no? Lástima mi cerveza. Eh, reglame a todos mis pocas. No, no, ya, ya, adentro, adentro. Y mira, como cambia esto, está como color rojo, ¿no? Sí, está bien culo. Vamos a seguir con esta, güey, allí. A ver, el olor primero. Esa cerveza. Pues sí, güey, no mames. Un poquito, güey. Güey, güey, tiene que bajar, güey, tiene que bajar. Está rico. No, no. Costó, pero bajó. Costó, pero bajó. Buena noche. Oh, sabe muy amarga, güey. Sí, amo. Ahí está, amigo. Mira, si te das cuenta, el color de esta cerveza es mucho más clara. Y es como verde, eh. Como color verde. Estaba metas al picante. Voy a ir con la hermanita que agarró a la Katy. Nada más que esta no tiene nada. Este es pura cerveza oscura. Pura cerveza oscura. Ajá, este. ¿Viste? Mira, qué color es este. Es oscuro, ¿viste? Sí, sí, sí. Oh, manche, luego. Me duele, eh. Me duele ver esto. Me duele el arma. Con esta. Oh, ¿cuál es esta? No, yo no he probado. Dice. No, yo no he probado esa. En el enjambre, dice. ¿Qué? No, qué mujer tan vulgar. Oh, no. Ella sí está muy heterosa. No, mene, la mamasa. Sabe fea, ¿eh? Hiciste caras. Amarguito. En la boca, amargo. ¿Sabes? ¿Sabes como cuál sale? No, usted se la tiquen, no importa. Diga, díganme. Es que mire, la verdad, somos expertos en la materia. A mí me vale verga. No me gustó. ¿No te gustó? No. Listo. Mira, Galien, ya encontré esto. No sé si sea cerveza también, pero me llamó la atención los dibujitos. Ese, güey. Está chido, güey. Chicos, aquí hay como dos compas, ¿no? Como que van a echar con chichelas. Como que el otro está diciendo. Cabrón, ya estamos pedos. Y el otro así como, oh, mijo, sí, ya estamos muy pedorrias. Sí, ese ron, esa madre, o vodka. A ver, quiero, 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 quiero ver qué es, güey. Joder. A ver, trae coca, ¿verdad, güey, yo? Ya se muerde. ¡MICHO, lo vamos a tomar tan asqueroso! Bueno, amigos, voy a meter esta que es una corona ligera. Dicen que es ligera. Uy, 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 uy. Adentro, adentro. Adentro. Adentro, adentro. Adentro, adentro. Adentro, 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 adentro. O sea, que esta la puedo tomar con confianza, ¿no? Sí. De hecho, mira, hay personas que quieren dejar de echar sus chelitas, empiezan a tomar con esta. Después, 10 minutos después. Bien, pero. Que no es alcohol. No, no, no tiene alcohol. Sabe bien, pero es esa, güey. Sabe horrible, güey. Sabe horrible, güey. Ah, escupí la otra vez. Está, está más, más tranquila, sabe como agua. Con... La que hay de que en cero alcohol, ¿eh? Ja, ja, ja. Esta cerveza sabe rica. Pero para destapar esta rica cerveza necesito un destapador porque no, no. Ja, 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 la chamaca. ¿Qué? Eh. Pensé que solo era vulgar, pero también es agresiva. Ja, ja, ja. Poquito. Una más un traguito, no va a faltar. ¿Esa te gusta? Esa sí me gusta. Dale, ¿con cuál vas a ir? Yo me voy con la ultra. Ahí está, un poquito. La que sí le da igual. Los catadores de cerveza, ¿eh? Catadores de cerveza profesionales los que traje el día de hoy. Yo voy a ir con esta. Está bonita la presentación, ¿eh? Modelo. Haz tantito, ¿eh? Es como un picante rojo, es un picante. Mira, es bien oscura, mira. Es oscura. Sino que está bien fuerte. Ja, 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 ja. Oh, manches, mira el color de esto, ¿eh? Curísimo, güey. Mira, este es sol michelada, güey. Me voy a sacrificar. Ja, ja, qué gran sacrificio. A mí no me gusta. No, si hizo la cara de nuevo, así es que no. Sale negado, va a parar. La vaca. La última que hay que destapar. Modelo. Modelo. Ah. Ese es diferente, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Está muy, este, muy leve. Yo voy a ir, bueno, aquí dices que no es chela. Cracken. Es whisky. Va a probar. Esa es whisky, güey. Ese sabe rico, ese hasta te puede gustar. Sabe bien, güey. Oye, sabe, sabe a refresco, ¿eh? Sabe a refresco, ¿eh? Adiós, Coca-Cola. Amigos, voy a meter esta Jack Daniel de whisky. Vamos a ver qué onda. ¿Cuál vas a ir? Corona. Es una corona like, amigo. Ah, porque estás abierta. Sí. Esa si no te gusta, bagate la corona. Oh, oh, oh. Se le sale. Se le está subiendo esa cosa. La gata se ríe. ¿Ya? Perdón. Es que es el mundo que huele a pedo. ¡Un pedo! Bueno, bueno, yo voy a ir. Ah, esa es negra modelo. Modelo. Ah, esa está de cara. Modelo negra, ¿eh? Sinceramente ya no lo había probado. Bueno, wey, chiquitín, voy a meter. Ese está chido. Este, el colorcito como que hace contraste. Bueno, está muy bonito. Pero es color un acero. O sea, sabe bien jodido a la cerveza sin alcohol. No sé por qué, bro. Voy con esta tecate original, dice. Bueno, amigos, ya trajimos a un nuevo catador de cerveza. Mira, chiquitín, el gato. Oye, gato, blog. Voy con la última cerveza que es la ultra. Tecate light. Ah, esa sí. Oh, sigue esa dieta, ¿eh? Es tu favorita. Es que es de esta dieta, wey. No puede tomar otra cosa que no sea light, ¿verdad? No light. La última, Ica. Te tocó una superior, ¿no? ¿Qué consejo le das con una superior? Está bien jodida, wey. La prueba, la prueba, Ica. Sin miedo. Sin miedo al éxito. ¿A qué sabe? A nada, wey. Amargo. Así fue. Chiquitín, vamos a meter la última. La última, la última cerveza que se mete en el cajón de revolver cosas, amigos. Bueno, amigos, ya se pusieron toda la cerveza. Ahora vamos a revolver. Negadín, chiquitín. Tampocala, wey. No, ese sí, sí. No. No. No, no, no. Bueno, no, 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 no. No, no, no. No, no, no. Una vez ya, para acabar con esto. Huele bien fuerte y con limón, güey. No mames, duele, duele, duele. Sabe feo, sabe horrible, sabe horrible. Sabe completamente horrible, feo. Lo peor que he probado en mi vida. Ya por ahí que tengo ganas de vomitar. Sabe asqueroso esa madre, güey. No, vácala, vácala. ¿Sabes qué siento que la cagó? Wicho, la cagó. Esas cosas que le puso la Katy. El de Vicky, no sé qué cosa. El chamoy y la de limón. Sabe horrible. Amigos, así hemos llegado al final de este bonito video. Si te gustó, no te olvides compartir, suscribirte y activar la campanita. Para que te den notificaciones a tiempo de los videos que estamos viendo aquí en Somos Cagón y Guate. Eso es todo, amigos. Yo soy Winguicho. Soy Nuerín Chaquetín. Soy Katy. Hasta el próximo video, amigos. Adiós. 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 Adiós.